Pero hablaba yo de Nayarit y Nayarit, por ejemplo, diferentes obras maravillosas de carreteras, de autopistas. Se está también allí porque no solamente es en el sur, no solamente es en Oaxaca, no solamente es en los pueblos del sur, sino también en otros estados de la República como Nayarit, que se están construyendo caminos artesanales para conectar a todos los pueblos, a todas las comunidades con su cabecera y con acceso a esos pueblos a las cabeceras municipales. O sea, es un proyecto que hace falta más información de esto, porque a veces pensamos que cuando hablamos de obras de infraestructura, solo nos estamos refiriendo que les gusta a Dos Bocas, al Tren Maya, al Interoceánico y perdemos de vista que con esto, esto solamente son las más visibles, pero que hay un montón de obras de infraestructura que se echaron a andar en todo el país para solucionar problemas históricos. O sea, problemas que pasaron años, años, en muchos casos, décadas y que ninguno de los gobiernos neoliberales les puso atención y que este gobierno tuvo que decir, bueno, estas deudas históricas de un camino, de una autopista, de un puente, de una vía para llegar a las cabeceras municipales, vamos a saldar esa deuda. Para más, implementar otras obras que detonaran también mayor bienestar a la población, mayor bienestar al pueblo. Por eso, cuando yo hablo de la transformación, digo bendita transformación, porque solamente las cosas visibles que vemos ya son impresionantes. Imagínense lo que no tenemos tanta información, pero que se está haciendo. Y eso es maravilloso. Entonces, bueno, pues fue un fin de semana interesante. Por otro lado, también con ese fin de semana, pues viene la presentación de el equipo, un equipo de trabajo. Ya Claudia había presentado un equipo de trabajo con respecto a la coordinación en su precampaña con distintas áreas. Y había hecho un nombramiento, algunos que ya habían estado trabajando aún sin un nombramiento oficial, pero digamos que fue una presentación de todos los que iban a estar a cargo de la precampaña, en las distintas áreas que se tienen que abordar. Eso se presentó hace unos días y el domingo se presenta una especie de académicos, de personas, de personajes, la mayoría académicos, no todos, en donde se hace la invitación a que cada uno de ellos va a ir a coordinar diferentes foros para la construcción de un proyecto de nación, de un proyecto hacia el 2024-2030, que es el periodo que le tocará a Claudia Sheinbaum estar al frente del país. Y esto trajo consigo bastante, digamos, expectativa y en cierto sentido yo veía también en muchas personas bastante, algunos enojados, algunos preocupados, algunos más alterados que otros, pero al final con la duda de ver personajes como Javier Corral, de ver personajes ahí incluso más moderados de lo que había sido históricamente la construcción del modelo o del proyecto de nación. Hablo de López Obrador en específico, cuando veíamos quiénes eran los que estaban con López Obrador y ahora estamos viendo estos cuadros que son más académicos, diría yo, muchísimo más moderados, incluso ver ahí a Olga Sánchez, ver al propio exministro, pues trajo consigo bastantes dudas, incluso yo veo aquí algunas personas, y aprovecho para ir saludando, que Alma, por ejemplo, nos decía, necesito escuchar a Jonathan sobre este tema, ando preocupada y desconcertada.